¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión seguimos con nuestra semana especial dedicada a Lovecraft y vamos por la reseña de un segundo relato. En esta ocasión el relato del que les voy a estar hablando se llama La Transición de Juan Romero. El relato nos va a contar lo siguiente. Un hombre, el narrador de este cuento, es una persona que trabaja en unas minas, en unas excavaciones en busca de oro. Entonces un día su capataz decide que para seguir encontrando todavía más minerales era mejor poner dinamitas en estas cuevas para explotar y seguir profundizando lo que es la excavación. Entonces un día estos se preparan, ponen muchas cargas de dinamita por todas partes y dan a la detonación. El problema es que cuando esta explosión sucede, de repente ahí en las cuevas, en el piso, se forma una especie de hoyo, un agujero enorme, enorme que dejó a todos estupefactos porque no podían creer la profundidad y el tamaño. Habían pensado que a lo mejor se habían excedido en la carga de la pólvora o en la cantidad de dinamitas. Entonces este capataz le pide a su gente, a sus trabajadores, que agarren una soga y empiecen a bajarla por este agujero para conocer las profundidades del mismo. El problema surge que también cuando estas personas empiezan a tratar de medir la profundidad de este gran cráter, se dan cuenta de que era interminable. Bajaban, bajaban, bajaban y jamás la soga cedía. Seguía bajando cada vez más. O sea, no podían calcular la dimensión de este agujero. Esto era algo muy extraño, pero la gente lo dejó por ahí y continuó con sus labores. Hasta que un día, un señor de procedencia mexicana, de la clase vasca mexicana, llamado Juan Romero, llega ahí para trabajar. Entonces el narrador nos cuenta que establece una especie de relación medio extraña con Juan Romero y terminan juntos ahí en una especie de cabaña. Eran compañeros de cuarto, compañeros de trabajo. Pero lo que nunca se iba a mencionar esta persona, ni tampoco Juan Romero, era lo que este cráter iba a producir en sus vidas. El cambio que iba a generar esta repentina aparición de este agujero en las dos personas. No les puedo seguir contando porque ahora van a tener que descubrir qué es lo que pasa en este lugar. Qué fue ese gran agujero que se abrió, qué es lo que sucede con Juan Romero, qué es lo que sucede también con el narrador del cuento, que en ningún momento nos dice su nombre porque él considera que no es relevante. Algo muy curioso es que el narrador de esta historia también nos cuenta que él tenía un anillo de procedencia hindú que era de una atracción muy importante para Juan Romero. Y esto será algo clave en el relato y en el desarrollo final. Así que tienen que prestar muchísima atención a esa parte. La verdad, como saben, no podemos explayarnos mucho más en los relatos porque son cortitos. Tendrán unas 3 o 4 páginas aproximadamente y me gusta contarles de qué va un poquito el argumento y que lo descubran ustedes por sí mismos. Este relato también va a estar en la reseña esta del video y el relato completo para que ustedes lo puedan leer en mi blog. Ahí lo van a poder encontrar, así que les voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción los links a todas mis redes sociales y también al relato y al blog en sí. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. La verdad que es un relato que a mí me encantó. Está muy, muy bueno porque nos mantiene en una especie de expectativa de qué es lo que sucede y no podemos entender muy bien de qué va toda esta historia. Este hoyo que se ha abierto, la explosión, Juan Romero, este misterioso anillo que también será importante en la historia. Se los recomiendo muchísimo este relato para los que no lo hayan leído. Es muy, muy interesante. Se lee fácilmente, no es muy complicado tampoco y deja mucha, mucha intriga en el lector. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les dejo las redes sociales como siempre aquí abajo en la caja de la descripción para que nos mantengamos en contacto. Recuerden que estamos en la semanita de homenaje a Lovecraft, así que todavía vamos a subir un video más para que podamos homenajear a este grandioso escritor que nos ha dado tantos placeres con sus lecturas, con sus narraciones, con sus novelas y con sus cuentos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima con un video más. ¡Gracias!